El hombre justo y honrado es aquel que mide sus derechos con la regla de sus deberes. Henry Dominique, político orador y religioso francés. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Sin duda la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido un parteaguas en la lucha de la dignidad humana. Además de haber marcado grandes transformaciones jurídicas, económicas y sociales a nivel global. En México, el año 2011 se iniciaron importantes modificaciones a nuestra Carta Magna en esta masería. No obstante, necesario es recordar que todo derecho conlleva a responsabilidades y deberes que no se pueden dejar de lado. De tal suerte que si nos referimos al ejercicio de los derechos, también debemos cumplir con el accionar de los deberes. Lo cual no es aplicable a los gobiernos, sino a todos los integrantes de la sociedad, de la sociedad de México. Si bien nuestra Constitución ya prevé los derechos humanos, es omisa en cuanto a la parte de los deberes. Es una reflexión que todos debemos llevar a cabo. En Nueva Alianza estamos firmemente comprometidos con impulsar, propiciar, defender y salvaguardar los derechos humanos de todos los ciudadanos, de todos los mexicanos y mexicanas, pero también con que los ciudadanos responsables asumamos nuestros deberes. Por ello, hoy presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer, segundo y tercer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de incorporar el concepto de deberes humanos. Los derechos humanos, pues derechos y deberes humanos se encuentran indudablemente vinculados y su reconocimiento enriquece y fortalece nuestro sistema de protección y reconocimiento de ellos. Más aún, los deberes humanos se encuentran ya reconocidos en diversos tratados internacionales que son vinculantes para nuestro país, como son la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención Americana de los Derechos Humanos, por lo que su incorporación en nuestra Carta Magna obedece, además a un obligado ejercicio de armonización del marco normativo mexicano en los estándares internacionales en dicha materia. En Nueva Alianza estamos convencidos de esta manera que podrá mejorar la situación de reciprocidad y vinculación y con ello transitar hacia una sociedad más justa y equilibrada, en la cual por igual tenemos y ejercemos la corresponsabilidad de la sociedad y las instituciones del gobierno. Se exige y se cumpla con los principios que inspiran, orientan, comunican el tipo de sociedad que deseamos construir en estos tiempos modernos y sobre todo para estar a la vanguardia de un mundo globalizado, pero sobre todo garantizar y dar certeza a las mexicanas y a los mexicanos de los derechos humanos y de los deberes humanos. Es cuanto, muchas gracias por su atención. Gracias.